Bienvenidos al canal de Erika Shady, el canal bilingüe, de inglés a español y española a inglés. Bienvenidos al canal de Erika Shady, canal bilingüe. En inglés y en español y en español y en inglés. Cuando salió no pude reaccionar porque no tenía mi laptop. Pero ya me llegó mi laptop y aquí vamos a reaccionar. Y es una reacción porque no la he escuchado. En este momento sería un nuevo comienzo. No importa cuánto intento, todo termina muerto. Atrapado en las causas de mi pasado abyecto. Todo se derrumba y mis disculpas perdieron su efecto. Sin su afecto me afecto. Detecto defectos. Proyecto pretextos. Y me escondo dentro. Sin su afecto me afecto. Detecto defecto. Proyecto pretexto y me escondo dentro. Bueno, pues gracias a Gransom que nos recordó. ¿Cómo era que se llamaba esta vaina? Plesisemia. Plesisomthing. I remember Gransom mentioned when you rhymed all the words. He rhymed all the words right there. Afecto con afecto. It's the same thing but it has two different meanings. It's the same spelling. Tiene el mismo teletreamiento pero son diferentes palabras. Porque sin su afecto que sin su cariño me afecto. O sea, me toca, eso me cambia algo, me hace algo a mí diferente. Que me toca. Lo siento, I can feel it, it affects me. So afecto means, you know, love. So her love, you know, I no longer have her love and that affects me. Because love, which is also spelled afecto, and it's not love, 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 but it's still love. Then, you know, he rhymed it with something that actually affects you. Detecto defectos. Detect, defects. Proyecto pretexto y me escondo dentro. Proyecto pretexto. Project, pretext, you know, like excuses. And I hide inside. They all rhyme. Toda rima. Atrapado en las causas de mi pasado abyecto. Todo se derrumba y mis disculpas perdieron su efecto. Sin su afecto, me afecto. Detecto defectos. Proyecto pretextos y me escondo dentro. Así es como enfrento. Tal vez no lo acepto. Padezco, perezco, no crezco, envejezco. No ves bro sin sesgo. Es como me detesto. Recuesto mis restos. Todo mal, da igual el buen gesto. Me desconecto de lo molesto. Apuesto que al final de la jornada nada será correcto. Excepto el concepto de todo cuanto es perfecto. Oscuro, solo luzco por cuanto yo carezco. Repto por insectos, busco autocompasión. Esa es una buena dicotomía. Solo luzco porque carezco. Cuando uno luce porque uno tiene. Pero él solamente luce porque él carece. He only shows up because he lacks. Y usually when you show up something, it's because you have it. You have a lot. But he's like, no, the only reason why I, why people can distinguish me is because I am lack. I lack what? Yo solo luzco por cuanto yo carezco. Repto por insectos, busco autocompasión. Cansado en pedir perdón. Ranto a mí como al resto. Vuelvo al mismo sitio, loco tapado en lágrimas. Caminar, tropezar, luego desánima. Tarimas me dan igual, y arrimar me cae mal. Es válida, el crisálidas, la salida es imaginar. Tan avergonzado, tan arrepentido, que prefiero estar callado, prefiero estar escondido. Como un animal herido, me he hallado, confundido. He fallado, me he buscado, luego me encontré perdido. No puedo solo, necesito ayuda, la que tú das. Todo muda, es tan dura, es tan oscura. Es pura mi amargura, mi dulzura nula. En lugar dudas, ya te mudas o te apuras. Pa' que aquí acudas desnuda. Es regular temblar pa' regular la luna. Pa' ajustarle bien la luna. Esta mujer no puede ayudar, pero ella no se va, ni se queda, ni se va. Ella no se va, ni se queda, ni se va. Es como, ¿qué vas a hacer? Lo que tienes, puede ayudarme. Me puede ayudar eso, pero no se decide si se queda o se va. Hallado, confundido. He fallado, me he buscado, luego me encontré perdido. No puedo solo, necesito ayuda, la que tú das. Todo muda, es tan dura, es tan oscura. Es pura mi amargura, mi dulzura nula. En lugar dudas, ya te mudas o te apuras. Pa' que aquí acudas desnuda. Es regular temblar pa' regular la luna. Pa' ajustarle bien la altura. Pa' encumbrarse en sus lagunas. Si es que tienes la oportuna chance de que ocurra. Dejente una vez un pez por sus dunas, no da su pezcula. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.